El matutino más longevo de México hoy fue el centro de atención en las redes sociales luego de que una broma realizada por una de sus conductoras, Galilea Montijo. De acuerdo con el debate, todo comenzó cuando el conductor Chano Jurado, realizó su tradicional recorrido por el foro de Televisa San Ángel para mostrarle al público cómo funciona el programa matutino detrás de cámaras. En la búsqueda de atraer al público matutino, Chano Jurado se topó a las veteranas conductoras del programa Andrea Legarreta y Galilea Montijo a quienes les dijo que mostraran ante la cámara qué es lo que llevan en sus bolsas. Al momento de llevar a cabo su amenaza, la expareja de Cuauhtémocs Blanco soltó una frase que en redes sociales llamó la atención al hacer la referencia a la aportación de una arma de fuego. Yo no te puedo enseñar mi bolsa porque yo traigo mi AK-47. Los comentarios en redes sociales sobre la supuesta arma que tenía la conductora, sin embargo, sus fans defendieron dichas palabras diciendo que se trató de una simple broma. Por su lado, Andrea Legarreta no tuvo problema en mostrar sus pertenencias ante todos los televidentes. Entre las cosas que tenía la ex actriz se encontraron objetos de belleza como un espejo, maquillaje líquido, rizador de pestañas, llaves e incluso un perrito de plástico. Los fans del programa mostraron su gusto por las dinámicas que ha mostrado la productora Magda Rodríguez asegurando que se sienten más cercanos a ellos. Con información de El Debate, TV Notas y las estrellas fotos de Twitter e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.